La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, presenta Palabra e Imagen Quito es una imperfecta geometría con las deudas pendientes Pasa un taxi pirata a contravía con el chofer borracho hasta los dientes El semáforo en verde, pero frena Me pita, retrocede y se estaciona Una puerta amarilla que da pena, que parece caerse de aquel Mazda viejísimo Me guiña, coquetona, nefasta, impertinente A contra cielo subo y digo, al centro Como si de repente a Quito le sobrara real y medio de centro